¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a la nena ¿Quién puede parar de eso que es bailante con toda tu camina? Y ese fuego que quema por tu dinero también te pide Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y saco de duro Y ese fuego que quema por tu dinero también te pide